Las nanofibrilas de celulosa son muy pequeñas, con un diámetro de entre 5 y 50 nanómetros y un largo de varios micrómetros, es decir, mil veces más delgadas que un cabello humano. Una de las características principales de estas pequeñísimas fibras es que al entrelazarse forman una red muy resistente y de bajo peso, parecida a una telaraña, pero invisible al ojo humano. Se trata de un aditivo de alto potencial para las industrias productoras de papel, adhesivos, concreto o plásticos, ya que al incorporar la red de estas minúsculas fibras a estos materiales, actúa como un reforzante mecánico altamente efectivo, mejorando notoriamente la resistencia del material compuesto resultante. La primera etapa para producir nanofibrilas es hidratar y moler la celulosa, una especie de cartón, para obtener un material pastoso. Luego, esta pasta se somete a altas fuerzas de sisalle en un refinador, en el que las fibras son conducidas entre dos discos que giran muy cerca, a alta velocidad. Paulatinamente, su tamaño disminuye y su superficie aumenta, después de cada pasada por el refinador. Finalmente, las fibras se obtienen en la forma de un gel superabsorbente, el que retiene aproximadamente 100 veces su peso en agua. En la Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT, poseemos una planta piloto para la producción de nanofibrilas de celulosa, con una capacidad de 3.000 litros por día, y pronto comenzaremos a montar la primera planta productiva comercial. Estas actividades se están realizando en el marco de un proyecto CORFO, cuyo objetivo es validar a nivel industrial la fabricación de papeles y cartones de alto desempeño, durabilidad y resistencia, fortificados con nanofibrilas. A su vez, en un segundo proyecto que cuenta con financiamiento de la Fundación COPEC-UC, estamos generando nanofibrilas de celulosa modificadas químicamente, las que se pueden agregar a materiales que repelen el agua. Estamos confiados en que prontamente comenzaremos a realizar ensayos industriales y abastecer a diferentes empresas. Seremos los primeros fabricantes de nanofibrilas de celulosa en Latinoamérica. Gracias por ver el video.